Grupo Cero Televisión Buenas tardes a todos, queridos espectadores. Hoy estamos con el doctor Nicolás Solea, el doctor Nicolás Solea es catedrático de la Universidad de Granada y lleva muchísimos años investigando en tóxicos medioambientales y cómo impactan en la salud humana. ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, Alejandra, un placer estar con ustedes. Encantada de tenerte con nosotros, es un honor, la verdad. Si hay una figura importante en España en la investigación de los tóxicos, ese es el doctor Nicolás Solea. Quiero preguntarte cuál ha sido el momento más emocionante en todos estos años de investigación con los tóxicos. Cuando se han aprobado las prohibiciones sobre tóxicos, ¿cuándo se te ocurre? Un momento muy emocionante en todo esto. Pues es una pregunta muy difícil, además no me la he hecho nunca. Nunca han sido situaciones provocadas por la administración en positivo. Desafortunadamente, el ejemplo que has puesto de una gran ley o una gran prohibición, eso no ha ocurrido nunca. Todo ocurre en pequeñas dosis y de forma muy solapada, mucho menos rápido de lo que pensamos. Quizá el mejor momento es el de, tú sabes, cuando estás en el mundo de publicaciones, cuando consigues colocar en una muy buena revista, con mucha difusión, un trabajo de investigación epidemiológico o clínico epidemiológico, que resulta de muchos años de seguimiento. Acuérdate que establecemos cohortes, grupos de personas que seguimos, como en el caso de Infancia y Medio Ambiente, desde el tercer mes de embarazo y ya tienen 18 años. Es decir, que ya se nos han escapado por la parte de afuera porque ya son adultos. Cuando esos resultados de investigación se publican y te encuentras por la calle a un muchacho, hecho y derecho, que te dice yo soy un niño inma, que se llama Infancia y Medio Ambiente, dices, Dios mío, qué paciencia. Y lo orgullosos que se sienten de ser de esa cohorte que han dado una cantidad de información, no como caballas, porque no se ha experimentado con ello, simplemente han tenido la generosidad, de contar y de dar muestras de orina, de pelo, el peso, la talla, contestar cuestionarios. Quizás esos sean los momentos más satisfactorios. Tú que eres muy... Te gusta mucho la literatura y a mí me gusta mucho cómo escribes. El doctor Icon la Solea tiene una página en Facebook donde publica, para el que lo quiera ver, artículos sobre toxicidad medioambiental y sobre el impacto en la salud de los tóxicos. Y él siempre recurre muchas veces a juegos literarios o a escritura de otros autores, a literatura de otros autores. Quería preguntarte, dentro de las frases impactantes, los títulos son muy impactantes siempre de tus artículos, había uno que se titulaba, que decía que los niños me han plástico, que nuestros niños me han plástico, que se me quedó ahí en mi mano. Cuéntanos un poco esto de que nuestros niños me han plástico. Fue un atrevimiento y realmente se entó mal, porque los influencers, algunos se enfadaron mucho y contestaron, yo no estoy en el ambiente, pero me dijeron que era una barbaridad. Y algún padre, eso fue lo más triste, asistiendo a una de las reuniones, me dijo muy airado, ¿y usted quemé a doctor? Como diciendo, no, déjate de insultarnos. Lo que yo intentaba decir, y era cierto, es que el 100% de la población infantil española, porque lo hemos medido muchas veces, orina todos los días componentes de los plásticos. No orinan piezas del Playmobil, como alguien puede imaginar, taquitos. Orinan los componentes monoméricos de ese polímero que llamamos plástico. Es decir, si conoces el policarbonato o las resinas epoxi, que el componente mínimo de ese polímero es el bisfenol A. El 100% de los niños españoles mean bisfenol A. El 100% mean eftalatos. El 100% mean benzofenonas. El 100% mean triclosan. Es decir, es una verdad como un pino y eso no debería de haber ocurrido. En principio, acuérdate que tú nos sigues desde hace años, nos dijeron que con los niveles de exposición y en los objetos de consumo, nunca iba a ocurrir eso. Nunca iba a haber suficiente para que entrara dentro del organismo. Cuando demostramos que estaba en el organismo y el organismo lo expulsaba en la orina, nos dijeron que los niveles eran muy bajos. Y cuando le dijimos que cuántos niveles bajos hacen un nivel alto, pues se han quedado callados, ¿no? Porque es posible que el nivel de visional sea bajo, pero es que hay, como yo digo, 15 amiguitos. De disruptores. Entonces, uno tendría que tener la precaución de considerar el efecto combinado. Tú lo has dicho en muchas ocasiones, ¿no? El efecto cóctel. Si uno más uno es dos, o es cero, o es cuatro, ¿cuál es el efecto sumatorio? Y eso, desafortunadamente, no se hace en Europa. Y es de las políticas reguladoras más progresistas de todo el mundo occidental. Es decir, se sigue sin regular considerando el efecto cóctel. Y eso es un fallo enorme que probablemente tenga consecuencias graves para la salud. Luego están también las pequeñas trampas en uno de tus artículos. Hablabas del bisfenol A concretamente, que lo tenemos en un montón de sitios, pero hablabas de los tickets de supermercado, ¿no? Que las cajeras son una de las personas que laboralmente están más expuestas a este riesgo. Y decías que habían, estaban empezando a cambiar, pero por otro tipo de bisfenol, ¿no? Que tenía una toxicidad similar. Clarísimamente, porque al final, como ese empeño de la fijación que tiene la Administración Europea en buscar el culpable, ya han encontrado el compuesto tal. Lo regulan de forma exhaustiva y no se dan cuenta que es uno más en una familia de compuestos muy similares. Y si el bisfenol A es parecido al bisfenol F molecularmente y al bisfenol S, la industria enseguida encuentra una salida hacia compuestos que siendo igualmente tóxicos no están regulados, ¿no? Y es una situación muy, muy triste, ¿no? Ahora, por ejemplo, anoche estaba preparándome para un cineforum que todavía existe, la película, la que estuve repasando la película Aguas Oscuras, Dark Waters, que es sobre la denuncia de un abogado y un colectivo americano contra DuPont, la multinacional que fabricaba el teflón. Y es una historia pues de siempre, ¿no? Ya por fin se regulan seis u ocho isómeros, es decir, parientes del que tanto se menciona allí, el perflorado, el PFOA C8 y te das cuenta que hay de cadena larga, de cadena corta, primos hermanos, primos segundos, sobrinos y tíos, me refiero a compuestos químicos. O te crees que estás ante una situación de riesgo grave, esos compuestos de cadenas carbonadas con flúor, o la regulación siempre va a ser corta para el grado de exposición que existe, ¿no? Y queda uno al final terriblemente satisfecho cuando ves la película porque ya parece que van a prohibir los PFOA y resulta que en Europa se han prohibido parte de ellos en noviembre del 20, ¿no? Es decir, que todavía no están todos. Es que, como tú dices, es muy difícil y siempre hay una alternativa que hay que luchar para que no sigan el mercado. Pues, así contados, parece la batalla interminable, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Eso es. Yo no quiero ser pesimista, ayer he ido yendo a nuestro amigo Juan Antonio Ortega presentando el libro de Hablando, Llamando a la Tierra. Sí, el pediatra que me comentas. El pediatra, pues, él es terriblemente optimista y está convencido, Alejandra, de que es la gente joven quien nos va a salir, sacar de esto. Que es gente joven con mucho ímpetu que está dispuesta a hacer las cosas diferentes. Yo soy mucho más negativo y pienso que estamos donde estamos por nuestra única y exclusiva responsabilidad. porque nosotros somos los que hemos permitido llegar a esto, ¿no? Bueno, el doctor ha escrito un libro que se llama Liberate de Tóxicos, entre otros, que ha escrito, pero este nos puede ayudar si los que estéis interesados podéis adquirirlo y es muy interesante. Nos habla, por lo menos, de cómo podemos intentar evitar o minimizar el riesgo de exposición a tóxicos que tenemos cada día porque hay quien dice que estar en casa es más contaminante que salir a la calle y exponerse a la contaminación medioambiental, ¿no? Con la cantidad de productos que utilizamos en el hogar. Así es, es una historia muy nueva, ¿no? Y además se ha puesto muy de moda incluso para un aspecto que nosotros no conocíamos bien que era la calidad de aire interior. Ahora con la historia de la pandemia y de COVID y de la necesidad de aireación y sabiendo que hay un peligro tóxico que es el exceso de gérmenes en el ambiente, pues se está hablando mucho de la calidad interior. Nosotros sabemos más del polvo de casa puesto que yo siempre tú lo has visto, ¿no? Presento la imagen de la rumba que acaba de comerse un 100 gramos de algo que me enseña y me lo da y que probablemente el polvo del siglo XXI porque fundamentalmente es fibra, es fibra textil, es decir, te voy a decir más claro, es plástico porque lo que hay es fibra de poliéster que corresponden a las tapicerías, a las alfombras, a las cortinas y a gran parte de nuestra ropa. No hay poca ropa, es de algodón y lana, el resto es fibra sintética que lo llamamos poliéster, PET o el nombre que se le quiera dar en ese momento, ¿no? El caso es que esa fibra atrapa muchos de los componentes químicos, algunos de ellos son los polibromados que lo hemos mencionado de una ocasión puesto que son aditivos de la electrónica, aditivos en los textiles, evitan que las cosas ardan, que muchos de estos materiales que tú los conoces que son por sí muy inflamables, en realidad no ardan y las casas sean muy seguras. Pues esos polibromados son disruptores endocrinos, afectan al nivel de las hormonas tiroideas y tienen consecuencias para las personas que viven en la casa y pensamos que es lo más triste que es fundamentalmente para los más débiles o los más inocentes que son los niños porque hacen gran parte de su vida en el suelo muy próximo a los objetos, tienen un mecanismo mano-boca, tú te acuerdas, ¿no? de los hijos que van chupándolo todo, probándolo todo y tú estás encima de ellos, sácate eso de la boca cuando ya tiene dentro no se sabe qué, ¿no? Chupan los cables. Bien, pues esa exposición indoor o dentro de casa ahora la empezamos a conocer y tenemos recomendaciones, ¿no? Airea tu casa 15 minutos obligatoriamente por la mañana y por la tarde para que muchos de esos volátiles o semivolátiles se vayan y procura olvídate de barrer, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es aspirar porque la aspiración se lleva mucho más de los componentes en lugar de barrer que parece que es que los mueves de un sitio a otro, ¿no? Sí, son como tú dices muy bien, novedades que hemos incorporado al conocimiento más reciente. Y luego están todos los cosméticos que nos ponemos todas las mañanas encima llenos de parabenos y de talatos y de todo. Así es, en cosméticos tenemos un problema, ¿no? Yo creo que la información que se da al consumidor con el etiquetado es muy compleja, ¿no? Acuérdate que no sé si tengo yo por aquí algo, ¿no? Pero puede un bote pequeño de algo habitual puede tener 35 o 40 componentes escritos en un lenguaje difícil entre inglés, castellano, latín y además con una letra pequeña y con un significado variable, ¿no? Y al final cuando uno se obsesiona de cuáles son los componentes yo le digo no puedes pasarte la vida leyendo etiquetas. Quizá lo mejor sea confiar en algunas líneas, en algunas empresas, en algunos grupos que hacen ese trabajo por ti y que procuran algo de lo más inofensivo posible, ¿no? Es decir, que al final el asociacionismo y el convencimiento de que alguien te puede echar una mano más que la administración que es más lejana es una de las soluciones en cosméticos por lo menos. Y bueno, ya no tenemos mucho tiempo, vamos acabando que es una pena porque es un placer hablar contigo, pero me estaba acordando de que ayer fui a un restaurante y tenían esas típicas bolsitas de té que son como medio de plástico y me acordé que había leído un artículo tuyo y entonces por curiosidad empecé a investigar luego no me tomé la bolsita no me tomé el té pero empecé a investigar a ver si ponía en algún sitio qué componentes tenía esa bolsita y no lo pone en ningún sitio del envase. En ningún sitio. Como no es obligatorio, como nada es obligatorio uno se queda sin enterarse, ¿no? El trabajo está publicado en Canadá, está firmado por una chica española trabajando allí pero y un grupo completo muy potente muy occidental muy fiable es decir nada o enegista es decir un trabajo científico de una revista científica y describe billones americanos es decir miles de millones de microplásticos y nanoplásticos por cada tacita de infusión es decir es una barbaridad ¿Crees que estás tomando algo saludable y te estás poniendo? Y dice ¿A quién se le ha ocurrido esa innovación? Si las bolsitas anteriores de celulosa estaban bien estaban bajo control ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué no ha sido más cauto antes de incorporar ese tipo de modificación? Hay una cosa que tú y yo hemos hablado más de una ocasión de la aplicación del principio de precaución el de cautela que debe iluminar las decisiones en Europa y dice en un momento determinado bueno sabes el que proponente de la acción tiene que ser el que evalúe la inocuidad no tú el que evalúe el daño ¿vale? La prueba de la carga sobrecae sobre el que proponen o el que sufren ¿vale? y en un momento dice siempre que busques una alternativa considera incluso no hacer nada no cambiar porque no sabes la seguridad que tiene el nuevo sistema el nuevo objeto el nuevo producto y tienes entre manos uno que tiene una fiabilidad casi absoluta ¿no? y que muchas veces la innovación es un retroceso en realidad sí o debía de hacerse con muchísima más cautela ¿no? no es ir contra el progreso pero sí contra el progreso mucho más cuidado muy bien pues muchísimas gracias Nicolás un placer hablar contigo Alejandra por favor al revés a vosotros y a ti por mantener esto a ver si podemos difundir tu trabajo y el trabajo que hacéis tantos científicos para ayudarnos a los demás esta es la primera entrega ¿eh? eso eso sí 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 que además son muy cortitas ya te llamaré ya te llamaré otra vez muchísimas gracias gracias a ti gracias a todos los espectadores y nos vemos el jueves que viene un saludo a todos gracias Nicolás ¿me oyes? perfectamente vale pues nada muchísimas gracias nos vemos a tu disposición ¿eh? cuando tú hacemos entregas quincenales sí yo creo que perfecto yo encantada hombre como tú sabes lo que queda en el tintero ¿no? hombre ya te digo no hemos ni empezado gracias 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 a ti un abrazo esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad